¡Hey! ¿Qué pasa, Tomiks? Aquí un nuevo vídeo de Minecraft Hardcore Y el día de hoy, pues estamos en el episodio número 2 de este Hardcore Super Picardo Y pues, como siempre, estamos en directo en Twitch En la descripción Y pues no sé muy bien qué voy a empezar ahora, la verdad Ahí está Vale, voy a hacer literalmente una granja de pollos Mira, mira, huevos, huevos, huevos O sea, ya, yo quiero huevos Imaginaos cada episodio del Hardcore pongo Eh, hago tal y muero Y moriré O algo así, en plan, ¿y muero? Un 30 arrogantes, así todo el mundo en plan ¡Oh! ¿Va a morir en este episodio? ¿Va a morir en este episodio? Muchas gracias, XRockium Por dejar tu Prime Por suscribirte durante 7 meses Que tienes el emblema de 6, ahí azulito En plan, aquí nada más salgas Aquí tienes un caminito Y aquí tienes, pues 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, o sea 2, 3, 4 5, 6, 7 Y 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Me falta, me falta Mira, mira, se ha entrado adentro Ya, mira, es listo el pollo, eh Es listo este pollo, eh Este pollo tiene futuro No, no Hijo de ¿Me cago en el pollo? Esperad, esperad A ver Vale, ahí te quedas Puto Está adentro, hombre Vení, vení, vení Vení, guacho Vení, vení Hala, que listos son Hala Ya tenemos aquí una granja de todo Bueno, aquí la comida, chaval Míralo como crece el raptor Todos listos Oye, oye No te vas a escapar de aquí, hombre Vale, perfecto Yo confío, hombre Y claro que sí Yo no voy a morir Míralo, míralo como viene Mira Hala Pues ya tengo pollos Ya tengo cerdos Y ahora me falta Pues aquí hacer un pequeño cultivo Aunque sea De zanahorias o algo Porque es que si no Si no, no sé O sea, ¿con qué los voy a alimentar yo a los cerdos? A los cerdos ¿Con qué los voy a alimentar yo a los cerdos? Dan una Y otra para ti Hala Tener Tener más familia Ahí está Y robamos los huevos Y nos vamos Ojo ¿Vamos a tirar un par de huevos? ¡Oh! Pollito Nada, está Todo el mundo tiene que dar like Ahora mismo Seguirme y de todo Para conseguir una patada de conejo En Minecraft es difícil, eh O sea, no creáis ¡Ojo! Tengo una patada de conejo Me la meto por el ojo No, 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 no Jamás Vale, iluminamos toda esta zona Para que quede re preciosa Para que no aparezcan aquí 300.000 mobs Cada vez que venga Vale, vamos a poner esta por aquí Creo que no hay medios Bueno, aquí más o menos Más que nada Para que pueda venir yo aquí Con seguridad De que no van a venir mobs No, iluminamos también por aquí Muchísimas gracias Por el follow Guardo El duco Insanopa, tío Perdón Soy malísimo Por los nombres Es que os ponéis Cada nombre tan raro ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Hostia ¿Y esto es de cuando está? Oh my god ¿Cuánta probabilidad hay que te toque esto? Es cuando dicen Nah, un 80% yo ¿Qué carajo? ¿Eso da insta kill de una? ¿En serio? ¿Pero es difícil? ¿Es difícil? Eh, Naro Ostras Pero seguro O sea, ¿es fácil o difícil? Espérate porque ahí hay otro O sea Ahí hay uno Y ahí hay otro No te hace nada Nah, no me troleis ¿Qué me ha dicho que me haces insta kill, tío? Rodri, eres un rata, tío No, me estoy troleando Me estoy troleando No te hace nada Tener 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 Portar tantas versiones No es fácil ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Este bicho? ¿Este bicho? ¿Qué hago? ¿Lo mato? Mira, aquí tengo lo del calamar este Tengo tres de saco de tinta luminosa Oye, not bad No sé parte de la perca Vale Así, vale Voy a hacer el mapa todo así Es que mirad Con el mapa O sea, yo ahora Más o menos Si yo creo el mapa Pues mirad Sé por dónde está mi casa Y puedo ir a explorar Para allá Lejos Oye, qué pequeño es el mapa ¿No se puede hacer más grande? Vale Esto de arriba ya por fin Lo podemos tapar todo de cristal Para que no se nos cuelen arañas Pero bueno, a ver De todas formas Es que tenemos ya todo Pues Como veis O sea, iluminado Seguro Bonito Tenemos granja de animales Tenemos aquí, pues Zanahoria Que es la buena zanahoria Vamos a crecerla Que son estas de aquí, creo Vale, ya no ¿What? Bueno, solo tenía dos de zanahoria Pero bueno Voy a hacer todo esto de zanahoria Y voy a alargarlo también Dos para allá, creo Bueno, a ver Creo que llega hasta ocho O sea, pese a que Bueno, aquí a lo mejor Tres, voy a hacer una más Si no Vale Necesito hacer una azada Bueno, muchísimas gracias Por el follow J.Pazco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que te pases muy bien Y disfrutes mucho Que aprendas demasiado Vale, voy a hacerme una espada también Y un pico Porque es que tengo todo roto Incluso el escudo me la haría Pero no tengo madera Entonces, bueno Vamos a azar todo esto Con los polvos de hueso Que tenemos un montón Pues bueno Vamos a azar todo esto Todo esto Vaya, ahí se seca, creo A ver, debería de llegar Pero bueno Da igual Ponemos aquí zanahorias Vale, unas cizallas Unas cizallas también es importante ¿Por qué? Porque quiero conseguir lana Y a veces las cizallas está bien Vale, esto que era Uno, dos, tres, cuatro O sea, puerta Uno, cuatro, puerta Vale ¿Cuántos huevos soltáis? De verdad, eh Flipo Luego no sale ninguno Pero bueno Uno Espérate A ver Uno, dos O sea, tres Cuatro Y a puerta Uno, dos, tres Cuatro Dos, tres, cuatro Uno, dos Tres Cuatro Hostia, me he pasado Ah, se me olvidó contar el de ahí Vamos a despedir por aquí El episodio de hoy Porque hemos avanzado Pues O sea, el día Hicimos todo el almacén Este raro Pues hoy hemos hecho Todo esto aquí Eh, eh, eh Y todo esto aquí Bueno, faltaría llevar las ovejas Y para el almacén O sea, intentaré conseguir vacas También Porque necesito cuero Para con el cuero Poder poner marcos en los cofres Y hacer el almacén ya completo De verdad O sea, llenito hasta aquí arriba De cofres ahí Papú, papure, papure Y pues bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Hardcore Dejar un like si es así Y nos vemos en próximos vídeos de Hardcore Ah, 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 ah Adiós Chiero llegar a toda prisa Que el proceso es vista Mi me parece ya Wow, 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 wow Te llegar a toda prisa